Muguerli es un apellido muy de la zona, de hecho el fundador de Caseros se apellida de esa manera y muchos de sus parientes tocayos o parientes sobre tocayos residen todavía en la zona de Caseros, Villa Colonia Dolores y todas las zonas. Y si mal no entendí, me contaban que Muguerli fue el que dijo, sí, en Entre Ríos el arroz puede andar, pero se necesita hacer algún avance tecnológico. Y fue él el creador de los motorcitos para poder sembrar el arroz en Entre Ríos. Los motorcitos se llaman Taipas. Taipas, bueno. Usted pregúnteme qué ellos son. Muguerli me dijeron que también puede ser. Bueno, ya lo derivamos, ya lo derivamos. Déjeme presentar la nota, por favor. Liente de Entrevista, Asociación Bancaria. Precisamente Norma Duz Muguerli está con nosotros, mucho le agradecemos la visita. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, al contrario, soy yo la agradecida. Bueno, cuéntame cómo nace este desde la hostería de Migay. ¿Qué es la hostería de Migay? Y a partir de allí charlamos. Bien. Desde la hostería de Migay el título surge porque mi bisabuelo, o mejor dicho, mi tatarabuelo, el papá de Nicolás, en Italia tenían una hostería en la zona del Friuli, el norte de Italia. Tenían una hostería cuyo nombre era este, hostería de Migay. Por eso el título del libro y por eso hostería sin H, porque está escrito en friulano. Migay es Miguel en friulano. Bueno, de ahí surge. Bien. Bueno, ya has escrito, Norma, este libro. ¿Qué significa para quien quiera leerlo? ¿Qué va a encontrar allí? Bueno. ¿Por qué, o sea, por qué el desde? Desde ahí, ¿por qué el desde? Desde, porque es de donde vienen los Moverly, en realidad. Entonces yo, este libro no, en realidad no lo escribo yo, lo escribe Nicolás, porque surge de unos manuscritos que fueron su diario personal. El diario personal. El diario personal de Nicolás está compuesto por dos libros y yo lo que hago es transcribir esos dos libros en este. O sea, yo el libro no lo escribo, lo escribe él. Yo solamente transcribo porque hay partes que están escritas, muy pocas, pero están escritas en esloveno, en friulano, en español. Y entonces yo lo que hago es transcribir esto, porque me interesaba mucho que el pueblo de Caseros conozca otra historia de Nicolás. Caseros está conociendo la historia que él desarrolló en Caseros. Pero este libro cuenta desde mil ocho, mil ocho cuarenta, más o menos mil ocho, él nace en mil ocho cuarenta y seis. Entonces, él cuenta su propia historia desde esa época, desde su niñez, cómo la vivió y qué hizo en Italia. Norma, el nombre de Villa Udine, ¿de alguna manera tiene que ver con ese origen italiano? Absolutamente. Villa Udine fue donde ellos vivieron, donde Nicolás vivió en Italia. Udine es una región dentro de Friuli. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Ellos vivieron, por gran parte, en Chividale, que es así, es una ciudad, Chividale del Friuli. Es una ciudad de donde ellos vienen. Pero Villa Udine es justamente, exactamente de donde viene. Por eso él pone a lo que es Caseros, le pone este nombre en recuerdo de su tierra natal. Y cómo cae, porque justamente Caseros tiene que ver, la estación Caseros tiene que ver con la posesión que en toda la región tenía Urquiza, digo, posesión terrenal, ¿no?, de territorio. Y al haber perdido ese nombre, de alguna manera desvincula a los habitantes de ese origen italiano y de ese homenaje. Yo más recuerdo, aquí el único que nombraba a Villa Udine, y muchas veces lo hacía un poco en broma, era el profe Dizaño, porque cada noticia que venía de Caseros decía Villa Udine. Y parecía una cosa de menoscabo. Pero en realidad, cuando fuimos creciendo, supimos entonces del nombre original y que después muchas localidades tomaron el nombre de la estación del ferrocarril y no la original del pueblo. Claro, lo que pasa es que trasciende Caseros por la importancia de la estación ferroviaria. Toda la zona se desarrollaba en función de la estación ferroviaria, que era Caseros. Pero cuando él empieza a organizar la colonia para después formar lo que fue Caseros como pueblo, él lo pone como Villa Udine. Como Villa Udine. Como Villa Udine. Y Villa Udine sigue siendo el pueblo de Caseros. En honor a Udine, la ciudad de Italia. Desde Italia, claro. Pero sigue trascendiendo también como estación Caseros por el tema de la importancia de la estación ferroviaria. Claro. Lo que pasa es que yo otra vez también preguntaba por qué los descendientes de ustedes, los frivianos, no tenían una asociación, sí, en Concepción. Y me decían, lo que pasa es que está en una zona de colonización de mucho piemontés, que sí hay en Colón, que es donde fueron los italianos. Después de la otra ruta de los italianos, están los Muguerli, los Furlan, los Bonato, que él, todos los italianos que están en Caseros, Herrera. Pero ahí ya son mezclas, hay piemonteses, hay... Bueno, cuando él llega y empieza a contactarse con todos los que habían llegado un poquito antes que él. que eran, pero además de ser italianos, había suizos, había franceses, había vascos franceses, estaban los judíos, los israelitas. O sea, había mucha gente. Y bueno, se iban contactando como podían. Entonces, por eso, por ahí... Pero hay un registro importante en Argentina de los friulanos, porque, por ejemplo, para idea, en Esquel, estamos hablando de Chubut, el cónsul italiano que había en Esquel, tenía registro de mi bisabuelo. Tenía el conocimiento de que en Entre Ríos se había llegado una familia, Muguerli, y que había, se había instalado en la zona de Concepción del Uruguay y de Caseros. Eso estaba, está registrado en Esquel. Claro. Y este hombre, bueno, ahora fallecido hace unos años, pero quedaron los registros de toda la avenida friulana, porque él era friulano. Él era friulano, claro. Entonces se encargó de hacer un registro de todos los que habían llegado. Sí, él era al lado de Villa María, de Villa María, de Jesús María, Villa Carosa. Claro. Ahí hay una asociación muy grande, ahí sí son todos friulianos. Ahí si no son friulanos, no son italiano, no te dejan de entrar. Bueno, Nicolás Muguerli, cuando llegó a Buenos Aires, la idea era irse a Córdoba, porque sus contactos eran en Córdoba, porque sus paisanos estaban en Córdoba. Lo que pasa es que, bueno, llega un señor, Galici, que recibe al barco en Buenos Aires, y ahí les dice, ojo, porque en Córdoba ya no están dando más tierras. Claro. En cambio, en Entre Ríos, los herederos de Urquiza todavía están dando tierras. Por eso se vieron hacia aquí y no fueron para allá. A hacer vino, se vinieron a hacer arroz. Claro, pero bueno, ellos acá también hicieron trigo y tuvieron hacienda. Y allá los tanos, tus tanos de allá de Córdoba del Norte, son muy famosos los vinos, la caroza y los aramines. Claro. Emotidos, demás, bien de tanos. Bueno, ellos lo que hacían los friulanos y lo que mi bisabuelo hacía en Italia, en la hostería, la producción, por ejemplo, de fiambres que ellos vendían en la hostería, la hacían ellos, eran muy famosos en ese tiempo, y además eran muy famosos, la hostería de Migai era muy conocida, eso lo cuenta el libro, por los vinos. Por los vinos, claro. Por los vinos que hacían ellos de sus propios viñedos, y además por los vinos que traían de Calia, Italia, y de Austria. Que eso es muy interesante, porque en el libro él cuenta cómo traían de Austria a donde ellos estaban, y lo traían a pie, a lomo humano. Eran vecinos, ¿no? Eran vecinos, pero había que cruzar la cordillera. Había que cruzar la cordillera de los bandes, sí. Entonces, bueno, eso es muy interesante, porque eso, por ejemplo, es parte de la historia que él cuenta en este libro. Y conocerlo, yo tuve la dicha de conocer toda esa zona, y la verdad es hermosa. Ese es mi próximo viaje. Yo me recorrí hace... Y el lado de Como también, por conocer todo eso. Claro, yo me recorrí en Italia hace cuatro años, íntegra, pero esa zona me la dejé para otro viaje especial. Es tu sangre, ¿no? Exactamente. Norma, bueno, el libro se presenta en el Centro Cultural Margarita Atea, Nunca Un Lugar Mejor. Es un muy bonito espacio que se han dado los casereños. Así me han dicho. Sí, sí, está muy bonito. Y es el miércoles a las 20. A las 20, exactamente. Bueno, invitada a tu comunidad. Sí, obviamente que están todos invitados, todo casero. Y Concepción del Uruguay también está todo invitado. Me encantaría poder compartir esta experiencia que para mí es muy, muy especial. Porque, bueno, estoy tratando de transcribir en este libro lo que él sintió y cómo lo sintió. Por eso yo no he puesto nada personal, excepto algunos pequeños detalles históricos. Pero desde la historia que él cuenta, yo no he aportado nada. Transcribo textualmente lo que él dice. Y me encantaría poder compartirlo con la ciudad de Caseros y la ciudad de Concepción del Uruguay. Así que están todos invitados. Bien, muchas gracias. La entrada es libre, es gratuita. Así que podemos ir todos juntos. Y la misma pregunta que le dice a otro escritor hoy es el Día de los Escritores. Hoy es el Día de los Escritores. Claro. Por mi parte, la última pregunta también tiene que ver con la comercialización de este trabajo. ¿Dónde se puede conseguir en Concepción del Uruguay y en Casero este libro? En este momento lo vamos a vender en la presentación. Todo dependerá. Si quedan libros, yo voy a hacer la venta en las librerías, tanto en Caseros como en Concepción del Uruguay. Además va a haber una donación para las escuelas, para las bibliotecas. El libro va a quedar a disposición. Bueno, si llegaran a faltar ejemplares, con mucha suerte, yo tengo más libros en Bariloche, así que los voy a enviar y van a estar. Va a haber, no van a faltar. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, eh. No, gracias a ustedes. Gracias por la visita. Muchísimas gracias. Y por escribir. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Gracias. Gracias.